¡Hola, mi hija! ¡Se me gusta mi hijita! ¿Ya andamos, amigos, de la Chorretroca? Ya, güey, ahorita no nos salen unos choresicarios. ¿Cómo te sientes, güey, manejando la Chorretroca? La verdad, me siento famoso, güey, me siento... Es una laguna andar en esta troca, güey. Ya no le hiciste mi Churro Chau, güey. Para decir, lo robachurro Chau, güey. Lo robacarro Chau. Lo robacarro Chau. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué lleva si aguanta? Háganle una broma, nos dijo. Entonces, yo y a este güey platicamos y dijimos, ¿qué onda, le robamos la camioneta o qué? Ya ve que el Chore del Chore quiere un chingo la Chorretroca, ¿qué le dice? La Choretroca la quiere un chingo y la cuida machín y todo. Y, pues, la neta, sí jala la troquita. Y, pues, ahorita ya andamos aquí cerca de donde andan grabando estos güeyes. Y ahorita, nomás en cuanto nos dé el pitazo el Alex para jalarnos. Porque este güey nos habló, ya estoy grabando, este güey está trabajando y... Yo, la neta, vengo de... Yo me salí del trabajo porque, pues, esta broma yo creo que... Que, pues, va a estar buena porque este güey, no sé, y se queda llorando, güey, cuando le roba. Y es que está bien chiquito también. Pero, pues, dice, mire que vengo del trabajo, mira. Bien patrocinado Cremería el Jamal. Bueno, pues, vamos a esperar a que nos hable Arles Reyes para poder... Porque, según, estamos ahorita como a una cuadra y media de donde vive Chore y donde están grabando ellos porque creo que no pueden moverse mucho porque, pues, no sabe manejar ni el Alex y el Chore, pues, está chiquito. Vamos a esperar nomás a que nos hable el Alex para jalarnos y... Vámonos en la Troca Chore. ¿Cómo era? En la Choretroca. En la Choretroca. Vámonos. Bueno, amigos, ya tenemos aquí un buen rato ya esperando. Creo que ya tenemos alrededor de algunos 15, 20 minutos. Y los players todavía no dejan de grabar. Entonces, pues, vamos a esperar. Pues, seguimos en espera, pues, a que lleguen. Los hemos visto nomás que pasan y pasan en chinga. El Chore, la verdad, le pisa machina a la camionetilla. Pero, pues, aquí estamos escondidos ahorita. Ahorita, en cuanto lleguemos ahí, en cuanto miremos que llegan ahí a la tienda, pues, nos vamos a atender y... A ver si no tamañosa, güey, la camioneta que nos agarre el Chore y arriba. No, lo peor del caso es que, mira, es que, bueno, pues, no traemos la llave de la... Van a decir, ¿cómo la van a prender? Este, pues, yo aquí traigo una llave de casa. Es que también es una camioneta vieja, pues. Y cuando son carros viejos... Ay, qué mamón, güey. Pues, es que los carros viejos normalmente ya no ocupan ni llave ni nada. Es una camioneta como del sesenta y tanto, güey. O sea, no creo ya que con su llave original prenda, pero, pues, vamos a calar con esta, hacerle la lucha. Ego, ¿y si nos bregamos la chapa? Con un palito se puede prender. No, Chore, cuando miras esta madre, no te agüiste, güey, ya sabes que es oscura. No, y aparte, el Alex nos dijo, el Alex, el Alex, y lo vamos a prender con esta cosa, güey. Ego, estos vatos ya me enfadaron, güey. Ya tardaron un montón, güey. Es un chingo de hambre, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿No has comido nada? No has comido, güey. Se los matados ahí en el trabajo, güey. Ale, ¿qué es que, güey? Parece que ya van llegando, ya van... Si son, güey, si es la camioneta. No la conozco yo muy bien, güey. Sí, sí son, sí son, sí son, sí son, sí son. Bueno, espérense, espérense, ya llegaron, ya llegaron. Amigos, pues ya llegaron ahí a la tienda. Ya, desde la camioneta, güey, está bien viejita, güey. Ay, ay, ay. El chaval, el teléfono. Trae más teléfono que orejas, güey. El teléfono, güey, le llega de la oreja al tobillo, güey. Métanse a la tienda, cabrón. Velo, 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 velo. Y este, ¿y este qué pedo, güey? El chaval ya creció. Métanse a la tienda, purinsen. Ahí va para adentro, ahí va para adentro. No, 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 güey. Porque casi no tardan mucho adentro. Espérate, espérate, espérate. Pues ese de Lalo lo tiene que entretener, don Tío, ¿y? Dale, vamos. A uno por acá, por atrás, es este. Ahí trae el llave, ahí está. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Allá está afuera grabando el güey. A la vista, ¿y qué? Allá está afuera, allá está afuera. Espérate. Me está marcando, contesta, contesta, contesta. Y me asustó. ¿Qué rollo? ¿Qué? 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 ¿Cómo, cómo? Sí, ya te vi, pero métete, métete. Entreténlo, entreténlo allá adentro. Arrega, vean. Te guacol de gratis. A mi zapacol de gratis. A mi zapacol de gratis. Ya entré. 2 minutos. Aproραtos. No se dio cuenta, no salió ni nada, güey, no sé. No salió ni nada, güey, está bien rara esta camioneta, no creo que no ganes en el YouTube para arreglar la camioneta, bueno, vamos a hacer unas tomas épicas aquí de la ranfla del Chore. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vas a andar en esta troca, güey? Sí, güey, se llama la policía. No mames, güey. ¡Gracias! Chau, robacarro, chau. No, no, pues son bromas, son bromas. Güey, ya se le entregamos, nos esperamos un poquito, güey. Hay que pasarle, hay que pasarle por ahí su mando. No, pues nos va a conocer, güey. Sube el vidrio. ¡Sí, güey! ¡No, güey! Ey, güey, allá andan, allá andan, güey. ¿Dónde están? Allá andan, mira. El Chori anda corriendo como loco. ¿El Chori anda corriendo? El Chori anda corriendo como loco. Vamos a pasar en chicas, vamos a pasar en chicas. Pero agacha la cabeza, que no te mire, ¿no? Allá van, güey Allá van Es, güey, el choro, güey No, es que sí quiere la camioneta del choro, güey, ¿verdad, güey? Sí, sí, sí Sí, güey, la cuida un chingo, güey Y ahorita va a andar bien asustado, yo creo, güey Aquí está el choro, güey, ve ¿Qué rollo? ¿Y el choro? Allá anda buscándolo, güey ¿Se asustó o qué? Allá viene Vélense la vía, güey ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Qué rollo, chore? ¿Qué? Yo no me la robé, güey ¿Qué, chore, te asustaste o qué, güey? Te cagaste Putisísima madre Volteé a verte, güey, y la miré a pasar, güey Ay, cuando todo el campeón empezó a correr, güey No, güey ¿Qué onda, chore? Ay, chore, te asustaste, güey Sí, jala la rampa, chore, sí, jala, güey ¿Te asustaste o qué? Te asustaste, güey Te asustaste, güey Chore, ¿qué, güey? Chore, ¿qué dices, güey? No, pero me lo estoy haciendo mentiras ¿A poco, güey, te asustaste, güey? Sí, güey Yo te estaba moviendo todo el pedo de acá, güey ¿Qué dices? ¿Salió corriendo, güey? Acaba de subir una historia para Instagram ¿Qué dices, güey? ¿Qué dices, güey? Bórrala, güey, bórrala Bórrala, dice Chore, güey, no te agüites, güey Fue una broma, güey No te agüites, güey No te agüites, güey Escura, güey Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video La verdad fue improvisto Va a estar a lo mejor cortito, a lo mejor largo No sabemos bien cómo va a estar el rollo, pero Este, lo hicimos para que Pues todos ustedes tuvieran algo allí de material para esta semana Así es, si les gustó no se olviden darle like Comentar aquí abaquito qué les pareció la bromita A mi compa, el Chore está al lado Que la gente así se asustó Se asustó y pues se anduvo corriendo aquí por todo ¡Ya, cálmate, güey! Vente, Chore, vente, Chore Vente, chore, ven pa' acá, güey Todavía que no prende rápido No me doy cuenta, güey Que pende, güey No, prendió a volar hasta eso, güey Aquí, ya, ya, ya no Allá, ya no quiso prender Y pues nuestro compa, el Reyes Vente, güey Que fue el organizador de la broma ¡Uh! Salió bien la broma, ¿no, güey? Este anda poniendo en todos lados No pa' bromas Y cuando le hacemos una no aguanta Hasta en Instagram su día Que le habían robado la camioneta y todo el pedo, güey Y bueno, amigos Si quieren seguir a nuestro compa, Chore Salado Chore, ¿cuál es en tu red, güey? Anda piñado con la... Anda piñado con la moto del Cholo, güey Anda piñado el señor, güey ¿Cómo van a hacer robar la moto, loco, güey? ¿Cuál es en tu red, güey? En Instagram, el Chore Salado Oficial En Facebook, el Chore Salado Y en YouTube, el Chore Salado Y pues, a nuestro compa Vale, Reyes, diciéndome también Ando comiendo aquí, güey Vale, diciéndome todo Que fue bien épica la broma, güey Andaba bien cagado el Chore, güey Bien cagado andaba, güey Y tú otra vez siguiéndole el mal, güey Me dijo, mi hijo, es broma tuya, va de bruno, güey Yo no sé qué pedo, güey Capaz fue tu mamá el que la agarró Y pues, en toda la broma La gente se le dio Bien epicona Ya le pasó una broma el Chore Ya le habían hecho, güey, creo No sé, no me había tocado ver Y pues, no se olviden de seguirnos a nosotros En nuestro Instagram oficial que es Cevichurro Show 1 Cevichurro Show 1 Y en Facebook Hijo de tu madre Y en Facebook como Cevichurro Show Y YouTube, pues Cevichurro Show Cevichurro Show todo Así Ay, nuestro compa que Que le va a dar crédito a nuestro Compa ¿Cómo ama este compa? Este que nunca nos ayuda en ningún video, güey El Cholo, el Cholo El Cholo ese mentado, el Cholo Ya lo han de conocer, el Cholo Ahí lo siguen en sus redes sociales Ya salió el video Pero suscríbanse a mi canal Ya lo hice Y le van a dejar un link ¿Verdad que sí? Ya, le vamos a dejar un link El Cholo Entonces, nos vemos en un próximo video ¡Amonos! 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 ¡Amonos!